Corría el año de 1986 y México era un país muy distinto. El osito panda aún no andaba, Baradona levantaba la copa del mundo y los hechos políticos marcaban una era de cambios. En ese México vivían tres inseparables amigos, Mario, Jimena y Jorge, tres amigos que compartían su juventud divirtiéndose en las discotecas de moda. De pronto, toda esa diversión se congeló. Jimena fue diagnosticada con una extraña enfermedad incurable, cuyo remedio no se conocía en aquella época. Para mantenerla viva, los doctores decidieron congelarla en una cámara criogénica. Hoy, después de 20 años, la ciencia ha descubierto una cura para su mal. Jimena ha despertado. Los amigos se han reunido y Jimena está a punto de descubrir cómo ha cambiado el mundo en estos 20 años. Gracias por ver el video.